Esta semana se llevó a cabo la ceremonia de juramentación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Cajamarca, que tiene como presidente a Gregorio Santos Guerrero y como miembro del Comité al alcalde provincial de Cajamarca, Ramiro Bardales, al general José Luis Gutiérrez, responsable del Frente Policial Cajamarca, a Reinaldo Núñez Campos, director regional de Salud, Jorge Martínez Soblitas, representante de la Dirección Regional de Educación, Augusto Moreno Díaz, responsable de la Defensoría del Pueblo y a Daisy Villanueva, representante de las Juntas de Fiscales Superiores del Ministerio Público. Juráis por Dios y por estos actos evangelios desempeñar fielmente el cargo de representante de su respectiva institución del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Cajamarca, conforme a las funciones y atribuciones y demás imposiciones establecidas en la Ley 27.933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Sí, juzuro. Si así lo hicieres, Dios, la patria y la región, la ciudadanía, os previ, si no, os lo demanden. Estamos juramentados y a trabajar por nuestra seguridad de toda la región. La Comisión Permanente del Congreso de la República en febrero del año 2003, mediante la Ley 27.933, CRE, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Cajamarca expresó su preocupación por la inseguridad en que se encuentra la región, así como también enfatizó el trabajo conjunto que se realizará para poder solucionar esta problemática social. invitó a las instituciones públicas y privadas y también a la población en general a sumarse a esta gran campaña de concientización y prevención ante la ola delincuencial que se vive actualmente. Como todos somos conscientes a lo largo y ancho del país, se ha dicho hoy y tantas veces que si no hay articulación de seguridad ciudadana entre las autoridades, las organizaciones de base, las juntas vecinales y las rondas no va a ser efectiva el rol o la conducción, los lineamientos, la participación, porque varias de las normas están claras, varias de los lineamientos están trazados, varias de las partes orientadoras están diseñadas, lo que ocurre en la parte operativa, en la parte concreta. Nosotros como autoridades ahora partícipes de este Comité Regional de Seguridad Ciudadana, creo que es necesario dar inicio a un conjunto de reuniones de trabajo para finiquitar responsabilidades, para que en cada provincia el presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, coordinemos para que se lleve adelante este gran trabajo, naturalmente articulado en cada uno de los distritos, en cada una de las comisarías. Por eso es que donde tenemos una policía unida a la organización social, unida a la ciudadanía, han tenido mayores éxitos. Donde se divorcian las autoridades de la ciudadanía, tenemos serios problemas. No podemos nosotros dejar de reconocer que en Cajamarca Provincia, como Jaén Provincia, Zona Urbana, Chota, que son las más pobladas y con mayor concentración urbana, hemos tenido serios problemas de la inseguridad con resultados dramáticos de muertes, de asesinatos, de violaciones, de asaltos. Pero hay un problema social, cultural, hay un problema económico en el tema de que el 85% según las estadísticas corresponden a delitos comunes, de arranchar carteras, de asaltar a casas, asaltos y este tipo de delitos. Que nos deja entrever un enorme problema también de falta de trabajo, de falta de centros de rehabilitación, de falta de centros de orientación, que será obligación de nosotros ver cómo lo fortalecemos. Yo convoco a los diferentes estamentos del gobierno regional, de las instituciones, a que todos cerremos filas en este enorme compromiso que nos encarga la ley, que nos encarga la ciudadanía y que nos encargan todos los peruanos, todos los ciudadanos de esta gran región. Estimados integrantes, hagamos los esfuerzos así como se hacen para poder resolver problemas en torno a veces a los desastres naturales, también lo hagamos para organizar a nuestra ciudadanía barrio por barrio, manzana por manzana, caserío por caserío, centro poblado por centro poblado, distrito por distrito y que cada uno asumamos nuestras funciones y nuestras responsabilidades. Empieza hoy una gran movilización para poder hacer de conocimiento, sensibilizar a nuestra población, sensibilizarnos nosotros mismos y a nuestras organizaciones para asumir juntos y no permitir que las malas costumbres, la delincuencia, las bandas armadas le ganen el ánimo a las autoridades y le ganen el ánimo a la población.